Porque nosotros no lucramos con la pobreza, nosotros no lucramos con la necesidad, nosotros no podemos vivir siguiendo de la política, porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ya se acabó de esos funcionarios enaltecidos o esos diputados que no salen del Congreso. Yo voy a ser un diputado de territorio, de campo, y vamos a seguir apoyando a la gente para que tenga agua. Ese es mi compromiso con ustedes. Vamos a apoyarlas en sus proyectos productivos, en sus futuros negocios. Yo con la mujer, y a su mi atla, hasta el final, hasta el final. Y les prometo amigos míos, no voy a dejar trabajar, porque este proyecto, este proyecto que ha sido el mío, apenas comienza. Con Toño López tendremos transformación, con Toño López veremos paz y trabajo, con Toño López seguro será mejor. Con Toño López vendrán los cambios reales.